En México y en todo el mundo se está viviendo una situación económica bastante difícil y el actor Benito Castro a sus 74 años de edad no es la excepción. El mundo de la farándula sí que se ha visto afectado debido a que los teatros están cerrados. A Benito Castro nadie le está contratando, él tiene otras dos bocas que alimentar además de la suya, por lo que debido al aislamiento la está pasando muy muy mal. El teatro era su principal fuente de ingresos y hace más de un año no tiene un trabajo formal. Desde el año pasado el papiringo se declaró en quiebra ya que la pensión que le dan no le alcanza. Por esta razón él decidió dejar de pagar las tarjetas de crédito, pues a través de medios de comunicación él aseguró que era mejor tener comida en el refrigerador a quedar bien con los bancos. El actor y cantante ya está en el buro de crédito, por lo cual todos los días recibe una llamada de estas instituciones, pidiéndole que liquide sus cuentas. El actor dijo que todas estas llamadas eran soportables, cuando al menos tiene para darle de comer a su familia. Incluso este actor tuvo que vender varias de sus posesiones, incluyendo una motocicleta, pues sus ahorros no eran muchos y se acabaron desde agosto pasado. Quien fue integrante del afamado grupo Los Hermanos Castro ha vivido de la caridad y no de sus familiares, sino de compañeros del medio, que se han apiadado un poco, se han tocado el corazón para apoyar a su amigo. Afortunadamente Benito Castro cuenta con la amistad y apoyo de compañeros comediantes como lo es Ariel Miramontes, a quien mejor conocemos como Albertano y Javier Carranza El Costeño. Con sus propias palabras a través de una entrevista Benito Castro aseguró, me he encontrado con gente muy generosa, que me ha apoyado económicamente, compañeros actores, El Costeño, Albertano, ni se diga. Benito confesó que estos amigos lo han ayudado, comprándole despensa en el súper. Desde hace algunos meses el actor y cantante aseguró que había tenido que vivir de la caridad. Sin embargo, la obra de teatro en la cual compartía créditos con Inel Conde, Raúl Araiza, Ulises de la Torres y entre otros, le ayudó a reactivar su economía. Pero lamentablemente por el cambio de semáforo a rojo en la Ciudad de México, otra vez se suspendieron actividades, lo cual provocó que él regresara a esta situación económica tan difícil. Benito Castro dijo que él no se avergonzaba para nada de contar su caso, ya que él no era el único que había padecido de esto. En estos meses hemos visto como muchísimas personas se han quedado sin trabajo, han estado teniendo problemas económicos y lamentablemente hasta han perdido familiares. La forma de sobrevivir que actualmente lleva Benito Castro no es suficiente, pues de él dependen su hija y su nieto. Además de que él se encuentra dentro del grupo de personas a las cuales más afectaría el padecimiento mundial. El cantante y actor cuyo nombre de pila es Arturo tiene más de 58 años de carrera. Sin embargo, como él mismo lo ha confesado, el consumo de alcohol y de sustancias ilegales le han impedido formar un patrimonio. Por eso, gracias a sus buenas relaciones, él tiene que vivir día a día. El excelente carácter que tiene lo ha ayudado a conseguir trabajo, pero el aislamiento le llegó de sorpresa totalmente. Benito Castro es solamente un ejemplo de lo mal que le está pasando la gente de los teatros, los músicos, personal de cine y televisión, quienes a lo largo de este tiempo con el padecimiento mundial, han visto que poco a poco sus ingresos se esfuman. Benito estaba contemplado para ser parte de la obra a oscuras me da risa, pero debido a la segunda ola de contagios que llegó mucho más fuerte que la primera, se tuvo que cancelar esta obra. Debido a esto, Benito le platicó al programa hoy en una pequeña entrevista que apenas tiene dinero para sobrevivir, que le ha estado midiendo el agua a los camotes y que es bastante difícil ir al súper y llenar el carrito. Lo bueno es que Benito Castro tiene salud. Es una de las cosas que nosotros damos por hecho y que en la mayoría de las ocasiones no agradecemos. Nos quejamos de todo, pero no agradecemos lo principal. Sin salud no tenemos nada. Si estamos enfermos o con algún padecimiento, no podemos salir a trabajar para poder ganarnos el pan de cada día. Por eso te pedimos que por favor te sigas cuidando mucho. Si tú en estos momentos no tienes trabajo, busca la manera de que tu gobierno no te pueda ayudar. Trata de buscar un trabajo desde tu casa, pero sobre todo sigue las medidas de seguridad. Mantén la sana distancia cuando salgas. Utiliza de manera correcta tu cubrebocas y lávate las manos frecuentemente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.